Oye, mira quién tenemos aquí. ¿Puedes hacer la entrevista? Oye, claro. Ay, Roba Morena, el Robert Brown. ¡Bello! ¿Cómo estás? ¿Cómo que decís? Tú habías dicho que eras fans, ¿no? Oye, claro, papi, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que es? Oye, papi, ay, es que me ponen de ríos estos manajos así, oye. De o de ríos. Nos acompaña también Luigi. Ah, de o de ríos. Claro, vamos a conversar un poquito porque hay una feria próximamente, este fin de semana. La yo reciclo. ¿Usted va a llevar sus cosas? Clarita, yo quiero ir para allá también. A reciclar. A reciclar, papi, tengo una periódica. Claro. Oye, ¿dónde se va a realizar esta feria importante? ¿Es gratis, es abierta al público? Cuéntanos un poquito. Tapilada, tapilada. Sí, este domingo tenemos la feria Yo me reciclo en domingo 21 de febrero, o sea, este domingo. De 12 a 5 en las ruinas de Panamá, la vieja. Ay. En todas las ruinas. Claro, en el complejo histórico. Oye, me parece. Todo el complejo histórico. Entonces, chequea. 120 actividades que están regadas en 12 módulos a través de todas las ruinas. Ajá. Vamos a remontarnos. ¿Cuánto tiempo tengo para hablar? Yo lo busco. Te vamos a remontarnos a la época. Yo te voy. Vale, tú. Cuando agarras y entras al conjunto monumental histórico, que puedes entrar por la torre o puedes entrar por el centro visitante, tenemos el centro acopio en el centro visitante. Ahora la aclaración. Está en el estacionamiento del centro visitante, centro acopio, los materiales son lata, plástico, vidrio, cartón, papel, periódico, tetrapack, ropa, electrónicos, aceite, vegetal. Robert, pero le cambiaste el nombre. Ahora yo me reciclo. ¿Por qué? Sí. Bueno, te voy a hacer, vamos a hacer una pregunta. ¿Qué te imaginas y qué piensas cuando te digo yo me reciclo? Que al reciclar me estoy, no sé, me estoy aportando a mí misma, ¿será? Pretty, pretty. Ajá. ¿Qué más? ¿Tú qué más? Yo me reciclo, Javier. Imagínate, yo me reciclo, me puedo poner más flaquita, aunque yo me reciclo. Está bien, está bien. Cada uno tiene su respuesta, pero va por ahí. El cambio de actitudes, el cambio de forma de pensar, el cambio corporal, el cambio de lo que como, el cambio de lo que hago. Entonces, por eso el cambio del nombre. Todo ha crecido. Porque también, por ejemplo, tienes stands dedicados a una alimentación más natural y todo esto. El convento de la Concepción, que es el convento de las monjas. Tiene un aura rica, porque es el restaurante, el domingo. Entonces, hay comida de todo. Hay comida artesanal, hay comida. Si eres carnívoro, hay parrillas, hay hamburguesas. Si eres, hay comida saludable. Si eres vegetariano, vegetariano. Si eres vegano, vegano. Hamburguesas. Hay dulces, dulces, hay dulces salados, hay dulces artesanales. Entonces, están con los amigos de Odebrecht y las grupos de señores. Interesante, es una de eso. Echar un poquito. Así estará el grupo de mi segunda juventud, que ya es bien conocido. Claro. Estarán por allá con sus mermeladas caseras. Ay, me encanta. Así es, un pan de ajo. Estarán, ya está bien, bien vendido. Como el dicho que decíamos nosotros, ya se vende como pan caliente. Literal. Así es. Estarán viviendo en nuestra juventud. Estarán varias asociaciones de animales que estarán viendo este tema. Puedes ir a adoptar. Así es, puedes ir a adoptar. Vamos a hacer el carregidato. Así es, tenemos donación de sangre con el oncológico también. Ay, no, no, no. Así que son 120 actividades que estarán en este tour que estamos haciendo en lo que es la ruina de Panamá. ¿A cuántas personas están esperando este día? Más o menos. Ay, ya la bestia. Buena pregunta. Ajá, sí. La última, el mes pasado estuvimos como unas 2,000 personas que estuvimos por allá en el biomuseo. Ahora sí que estamos esperando que vayan muchas más personas. Estarán de 12 a 5. Así que tienes... Gratis. ...toda la tarde. Ese es un buen dato. Muchas, muchas gracias. Gratis, no hay que pagar nada. Así es. Y si yo soy empresaria porque yo a veces tengo mi venta de mi cosa, de mi comidita. ¿Cómo yo hago para aproximar? Aquí tienes, aquí tienes el encargado. Bueno, mi amor, es facilito. Tú nada más nos contactas. Ajá. Robamorena.com. Ajá, Robert, ya te estoy contactando. Ok, ¿qué es lo que es? ¿Qué quieres hacer? Yo quiero participar, yo reciclo vendiendo cositas, pulseritas, la comidita también a veces. Ajá, qué belleza. Con mucho gusto. Aquí está el espacio disponible. Ah, me parece. Y eso funciona así. Es así, es sencillo. Oye, qué fácil. ¿Y cuál es la expectativa? Para contactarnos, por si está interesado, Robamorena.com están todos los contactos. Ajá. ¿Cuántas toneladas crees que vas a poder reciclar? Más o menos cuánto ha sido el promedio. Mira que por mes se está recibiendo un promedio de 12 mil libras. No sé cómo se transforma esa tonelada. Pero es de 12 mil libras. Eso es para darnos una... Esta es la feria número 64. Oye. Así que podemos sumar esa cantidad, podemos multiplicar y sale una ponchera. ¿Y qué se hace posteriormente con todo este material? ¿Cuál es el proceso para que se le explique un poquito a la gente? Excelente, gracias por consultar. Cada material tiene su historia. Entonces, ves el papel. Por ejemplo, todo lo que es papel se maneja aquí en Panamá. Entonces, se hacen cuadernos, se hacen papel higiénico, se hace papel toalla, por ejemplo. Servilletas. Ok. Los otros materiales, cada uno tiene su historia. El plástico, la mayoría va para afuera. Plástico electrónico van para afuera, por ejemplo. El plástico se transforma o en más botellitas de plástico o se transforma en suéteres. Todo esto es lo que son de fútbol de los equipos de fútbol. ¿Con botellitas de plástico? Ocho botellitas de esas son un suéter de fútbol. Yo, mami. Drive-Fit. O yo va a hacer eso. Cuatro son el pantalón. ¿Cuántos se necesitarían para una mía? Oye, yo voy a recolectar porque así me hago la ropa y los zapatillas. Claro. ¿Zapatillas también se hace? ¿Tiene toda la razón? ¿La botella? O los tetrapak se hace pum, pum, muro. Tengo un muro en la chanty. Oye, mira las tejas. Oye, yo voy a tener que construir mi mansión a punto de tetrapak. Yo como ciudadana común, tengo una entrada, por ejemplo, si llevo una cantidad considerable. ¿Ustedes, por ejemplo, compran material o las diferentes empresas que están allí? Nosotros no. Las recicladoras, per se, sí. Te pueden poner en contacto con mucho gusto. Nosotros lo que hacemos es conectar a las personas. Conectamos a las personas que quieren reciclar con la recicladora, que es la que los recibe. Entonces, conectamos igual con personas que hacen acciones positivas, 120 acciones, por ejemplo, en este domingo. Y para que la gente conozca lo que está sucediendo. Por ejemplo, lo que estamos hablando acá en Ante. A la gente, por ejemplo, AIDS for AIDS. Hay fundaciones, hay fundaciones, fundacáncer va a estar. El oncológico con el tema de la nación voluntaria de sangre. AFPE y Panamá. 100% de los fondos del material son para la Fundación SPAY Panamá, esterilización de perióditos en las calles. Enhorabuena. Brevemente, a reiterar entonces la invitación a los panameños para que estén allí en la feria. Sí, bueno, a reiterar la invitación de 12 a 5 de la tarde, este 21, este domingo 21, en las ruinas de Panamá, La Vieja. Ya son cinco años que tiene Odebrecht acompañando la que es la feria Yo Me Reciclo. Y esperemos seguir. Todos los meses vamos a estar haciendo una por mes, así que pronto estaremos por acá, invitándolos y diciéndoles dónde van a hacer esas próximas ferias Yo Me Reciclo. Ya usted sabe, mami linda. Oye, antes de ello, papi, yo creo que las cositas de Tetra Pak hay que hacerte los zapatos. Sí, oye, pero es que ese es el estilo. Tiene para el zapato para rober. Él le gusta estar hacia mi planta. Allá está mi chancleta, ¿eh? Yo quiero estar por allá, así también. De Tetra Pak. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!